Es muy importante que en verdad tomemos en cuenta la opinión de las niñas y de los niños de diferentes edades y de diferentes zonas del municipio de Córdoba. Aquí, les quiero decir, niñas y niños, aquí están personas que nos encargamos de gobernar y de trabajar por la ciudad. Hay responsables que se encargan de que las calles estén limpias.